Aquí estamos ya, ha llegado el momento con Marcelo. Se cumplen 12 años desde la presentación de este pedazo de futbolista, el mejor lateral izquierdo del mundo, con la camiseta del Real Madrid. ¿Cómo recuerdas todo este tiempo, los 12 años? Uff, miro hacia atrás y es una emoción muy grande. He creado mi familia aquí, estoy muy contento. Desde que he llegado, el Madrid me ha enseñado muchísimas cosas bonitas, me ha enseñado a ser un futbolista mejor. Y la verdad que son 12 años de mucha alegría. Hoy es un día para celebrar porque llevo toda mi vida aquí en el mejor club del mundo. Y nada, quería solo agradecer al Madrid, a todos que me han apoyado durante todo este tiempo. Si te digo, Marcelo, el debut con la camiseta blanca, con la camiseta del Real Madrid, ¿qué te viene a la cabeza? Uff, debutar con el club de tus sueños, con 18 años, es una cosa que no tiene explicación. Yo creo que en el momento estaba muy nervioso, estaba con ganas de salir a jugar, tenía muchas estrellas cuando llegué. Y la verdad que fue un día especial y hoy miro siempre este partido porque fue el primero de mi vida con el mejor club del mundo. 462 partidos, 19 títulos, así, cifras para condensar los 12 años. ¿Con qué te quedas de todo eso? Con todo, yo creo que es emocionante enseñar a mis hijos la historia que he tenido, que tengo con el Madrid. Los títulos, las victorias, partidos que la afición ha ganado dentro del Bernabéu son cosas que se quedan para toda la vida. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado en estos 12 años en el Real Madrid? Pues he recibido muchísimos consejos. Sergio Ramos está siempre hablando conmigo. Desde que llegué me ha ayudado muchísimo. Varios jugadores me han dejado muy bien en el Madrid. Y la verdad que he recibido muchísimos consejos y agradezco a todos. 12 años, 19 títulos. ¿Qué es lo que hace a Marcelo por dentro que todos los días se levante y quiera seguir siendo el mejor? Ganar títulos, ganar cosas importantes con este club. Bueno, solo de ser el mejor club del mundo para mí ya es una cosa muy grande. Es como un objetivo cumplido. Yo creo que hago todos los días, me levanto con mucha alegría. Porque mucha gente quería estar en mi sitio, jugando en el mejor club del mundo. Y tengo yo este privilegio. Así que no hay nada de otro mundo. Solo de vestir esa camiseta para mí ya es todo. ¿Otros 12 años más? Difícil, pero mi hijo juega en el Madrid. A lo mejor seguimos ahí. El nombre Vieira. Marcelo, esta es tu cámara. Mensaje para los aficionados madridistas que te están viendo. Agradezco a todos los que me han apoyado hasta aquí, los que han creído en mi trabajo, los que sabéis de verdad que yo siempre doy el máximo por este escudo y por vosotros. Y nada, agradecer. Estoy muy contento. Uno de mis mejores días de mi vida. Gracias. Gracias. Gracias.